Dicen que buscas tu prensa y la alumbras Y esos ojitos me miran a mí Es cierto avarillo con tantas caricias Tus labios malditos me hablan a mí Tu cuerpo en mi sábana Le prendí el fuego a mi cama Bueno, yo te necesito Que te trato poquito, poquito, poquito Hasta la mañana, na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo te lo pate y es por ti Y por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar en mi cocina Sin regalitos pa' sentirme De todo lo mío Te quiero sentir De todo lo mío De todo lo mío De todo lo mío De todo lo mío Le quita ropa cuando hace calor Le gusta tomar cuando sale sol Que no daría yo por tocar tu piel Que no daría por ser tu bronceador Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na-na-na-na De todo lo mío Yo quiero bailar en mi cocina De todo lo mío 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 Que yo te toco Que no daría yo por ti De todo lo mío Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo prendo fácil Si es por ti No puedo resistir más Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Y en tu fuego Que no puedo resistir Yo quiero bailar en mi Sin regalitos pa' sentirme de todo lo mismo, porque yo te quiero sentir. Yo quiero bailar, así pegar y cortar de mí, de todo lo mismo, porque yo te quiero sentir.